Me toco el rarito, no mata nadie Corre por otro lado, tío Me toco el rarito Sí, tío, corre por otro lado, no entiendo No hay electricidad, ande pa' quemar con esto ¡Ah, ah, ah! ¡Monte! ¡Es un Blitz! ¡Corre! ¡Y un full escudo! ¡Montaña escudo! ¡Madre mía! Están rusheando full, se meten full fuego, eh ¡Boder! Cuatro tíos de cara, loco Por picnic C4 tú, C4 tú, ahora Coño, brecha en... Va pa' picnic Rapper de brecha Blitz fuera A ver, creo que los escudos no pueden hacer ¡Ah! En tiburón Joss C4 Píñalo, Jäger, porque me no sé buen trabajo Vale, bueno, me quise nada Puedes acuchillar, eh, acuérdate Sí Violao, no te... Tampoco te achantes tanto, que se lo pueda cuchillo Puedes acudir Una en brecha, vale Ese Monty tiene que estar bastante tocado, eh Sí, un impact a lo mejor de... no ha dicho nada Muerto el Monty Bull limpio Lo mató En la brecha, en la brecha había gente El Defu... eh, uno hizo un agujerito en ventana de toro Cuidado, agujerito Se nos dio la vuelta a la ronda ¿Tienes C4? No Va a tardar, voy Mira, perfecto La Apermite Ah, pero ya está ¿Te ha gustado la ronda, Frank? A mí sí Aparte que acaba de morir su colega, por caca Como no se pone a mirar puertas, tío ¿Qué accesorios son potentes con la 2.5? Mira láser para apuntar más rápido Y bueno, yo freno de boca, en lo personal Un poco a gusto, eh Y la empuñadura vertical Con miras largas, empuñadura vertical, sí Cinco y contando Deslocalizaron una bomba Mira, tío Tienen que parcer... Tienen que quitarlas a coger No usense, tío Tripletazo Tienen que quitarlas a coger En defensa, es una locura Es una locura, tío Es una locura, tío Qué ganas tenía de que pusiesen a coger otra vez, eh En plan de... Volver a hacer esto con a coger Me mataré a otro Ahora que me he ido un ratito Info? No hay info, no me habláis, no me decís cosas Ventana de... Habitation Habitation A ver si echa para atrás y lo mato Candelabro para los que no habláis japonés Ventana de pasillo largo Eso es debajo del sofá Eso es debajo del sofá Para los que no habláis alemán Claro, no tengo balas en el... Buah, eso se va pa' TikTok mañana, eh Ese clip se va mañana pa' TikTok Hablando del nuevo meta Me piquean por aquí, tío Es que se echa pa' atrás No piquean por aquí, tío Es que se echa pa' atrás Peña más dura, tío Ahora voy a querer jugar este mapa más Oye, no puedo pasar por aquí, me lo habéis bloqueado No! Va a morir! Dame un chute, dame un chute, pedazo de gordo feo Voy, voy, voy Ya! No, no, si... Perdón, tu es mi hermanito aquí Bueno, dinero, eh Llego a sacar 15 pavos De hecho, los battle pass de los... Otro más, eh Los battle pass del finals Pero los pago con las cajas del counter Magnífico, es que mirar a este ángulo ¡Ay! ¡Ay, magnífico! Es que esto es el mejor parche que han podido meter ¿Qué? El back ha entrado, big news Va a entrar por piano Dentro de piano dos tíos No, tío, me la ha pegado a mí Tiene que haber holdeado ¿Dónde? Nada, arriba, arriba En picnic Se me está piano Eh, tiburón ¿Tiburón? ¿Tiburón? Picnic otra vez Bueno, nos da igual Va a la hatch de picnic Es una Ivana, la abrirá Va a tropear el hatch, lo más seguro Tenemos cámara de... De la zona de esta trochet, ¿vale? Eh, miradle la cámara trochet también de... Vale Voy con el vertical, eh Eh, baja uno... Sí, no Se sube Agulias preparadas Vuelve, está ahí en amarillas Va a dronear Cuidado, techo, trochet Está ahí en amarillas Vale, en pin 2 Baja drone Esconde, esconde, esconde No te ha visto, creo No te ha visto, no te ha visto Yo diría... Yo diría que te escuché, pero... Estás loco, eh Ahí tienes tú la... Tengo yo la cam... Es que mirad la otra también Ahí, van a romper la hatch Y van a... Aquí, vale, trochet Han abierto la hatch encima de la cam Escaleras, baja ya Está adentro, le vano Te va, te va Te va En B Plantando en B Baño, 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 baño Plantando detrás de la bomba Lo ves desde la trampilla Ay, no me lo creo Que buenísima trochet Que buena, eh, chaval Tienes que haberle tirado el cargador a la cabeza Cuando... Nice Le miréis el drone, que yo voy a ver Si voy cogiendo baraj La Valky se va a tirar para allá abajo, creo Mírenme el drone, por favor, tiburón Joder, tío, tiene un drone saltándole en la cara Y rompe el mío, que está escondido arriba No va a romper el drone, sigue por ahí, eh Se ha tirado Es inglesa Qué raro se me hace la MP7 con ACO, eh ¿Ya tiene pin 3? ¿Qué coño hace la Valkyria, tío? No Ya tiene pin 3 en la esquina Ah, aquí Sigue todo bien el pin Si Desastre de push Si, agachado aquí Se va a la escalera Muerto Haggermeister Eso está abierto Está abierto para que yo Reventé el MUT, eh Os miro camps El MUT está en puerta de pin 5 Puerta de bomba Anda 70 de vida 60 Está por ahí Pin 5 Si Se lo escucha por ahí pegado, eh Eso de que rompáis las cámaras de Valkyria que estoy usando No creo que esa no nos ayuda Bueno, si veía la puerta Voy a rotar con vosotros Pusieron una Asami No hay hipo de gracia, lo mejor puede subir la escalera de mano esa a los dos En mi ángulo Roto para garaje Vale Muerto 1 Eh, izquierda, izquierda Coño, creo que lo tenías limpio Derecha Justo me he girado a romper la cam, tío Ya salió Ah, lo había roto yo antes Tienes la cámara toda aquí, tío Sí Violado, rompe la cámara de tu espalda, porque Entonces lo tienes con la cámara Si podés rotar donde estoy yo, podés preguntar, eh Mira, en V no hay nadie, eh Eléctrico Eléctrico A la derecha del pin 2 Como en la esquina de la rotación La esquina de esa rotación sigue, ¿vale? Se abre Puerta Se mete punto Está justo en pin 2, ¿vale? En esa esquinita Un prefire os lo coméis Está de pie Se abre, se abre Rotación Derecha, derecha, derecha Es para izquierda Es para izquierda, tío Qué perro ¡Aaah! ¡Que acaban de ver mis ojos! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Joder! ¡Jajaja! 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 Pobre mesa, tío! ¿Pero que estás jugando con mando, cabrón? ¿Qué ha sido eso, tío? Como les ha gustado antes, igual repiten Este mapa tiene pocas ventanas encima Necesito al Thatcher, que no sé dónde está El Thatcher, el Thatcher va para allá Sí, espérate que el Thatcher va para allá El Thatcher Yo tengo para abrir, ¿eh? Ah, pues... Me mato el doctor, todos los amarillos La madre Ah, vale Para eso te tiro el pen Sí, sí, es que me lo he pensado Voy a aparazar la... Cojones Te ha tocado, ¿eh? Acá para la rata ¡Jajaja! No se me sé Fíjame, voy a cruzar A ver si puedo abrir... Sigue en garaje, tú Sigue en garaje la Solis esa, ¿eh? Amarillas parece limpio, ¿eh? Ah, pues mira, voy a usarlo para... Baño Piano Oh, y necesitaría un Thatcher aquí Baño No, no necesito nada porque... Tienen abierto pasivo Amarillas Va a... Top Yellow Top Yellow Mute Eh, sí, lo puedo pinear más o menos, es eso No sé si es 100% ese... Es hasta ahí, pero no sé si es 100% ese pin Sí, sí, es eso La Solis estaba en Cancún, ¿eh? Habrá vuelto ya, ¿no? Es uno de un tromba de A, creo Sí, se ha vuelto ya Si no ha hecho run-out ni nada Vamos a ver a Fran ¿Por qué no droneáis? ¿Tenéis drone? Planta Planta, plata, plata ¡Cobre, cubre! ¡Deja el drone! Para abajo a Solis No, no tiene impacto, o sea... Tranqui, tranqui, tranqui Sí, pero montas en piano porque te va a dar vuelvo Y el otro es Echo Sí, vas a tener que... Plantar encima de algo Porque el Echo está bien a mitad A la izquierda, a la izquierda El Pink, el Pink, el Pink 5, el Echo está... La Solis está en Pink 5 ¿Pink 5? ¿Dónde está matarla? Ahí en la esquina En piano, eh, perdón, en amarillas ¿Sale? No, no sale Tienes que matarla antes de plantarla Sigue, sigue ahí, ¿vale? Le decimos si es pasillo o puerta Mirando a puerta Te va a pegar con el Echo No hay bolos No veo, ¿no? Sí, madre No remonta Le he vuelto a poner la... No sé Vaya Aruni Lesión muerto No sé qué hace picando con eso Están jugando arriba Hay uno en toro Lesión lo mata en punto, eh Tiene encerrado Picnic Con Castle Está la Valky en juego Tienen Valky por cierto Está en juegos metidas Está de close aquí a una pared No, se movió la Valky Tienen un Castle en punto también Empiegan ahí Valkyrie ha metido en baño Justo en el Pink, ¿no? Podéis entrar desde Tiburón Tiburón y juegos, chicos Justo en Pink Eh, no ¿Dónde salió, tío? Tiene que ver a alguien La Soli Tenemos a la Soli en Tiburón Valkyrie ha sido en baño Soli se echa para atrás Se echa para atrás Te vuelvo a piquear puerta La Soli es free kill, tío Piano, piano Ay, que no tenéis eso abierto Fuck Es verdad Pues hay tres personas arriba, entonces, eh Claro, pero tienen eso abierto por todos lados Pues se están rotando para abajo No tiraría para abajo, tío, al final Aquí, aquí, aquí Igual van, tumbado Bebichit, tumbado Eso es su cabeza Eso es su cabeza Muerto Muerto el ancla, eh Al que arriba Cúrame la puerta Cúrame la puerta Vale, vale Aguanta, aguanta, sola Están conmigo los dos arriba Es que en punto no había ni Cristo, tío No había ni Cristo Acá sola en la puerta Acá sola en la puerta Adentro del punto, ya Cuidado el sedax, eh Sí, cuidado con el... Atrás de la bomba Metele un fusel al lado Buenas, chicos, GG ¿Es GG ya? Ah, sí Subtitulado por Jnkoil tuvo un baño hur ¡Suscríbete!